Con la presencia del líder de la Confederación Nacional de Productores Rurales, Carlos Blacal Herayala, el candidato Carreras López indicó que se impulsará la producción cañera de donde dijo, viven cientos de familias de esta región, sumado a un fuerte programa para dotar a la zona de mejor infraestructura carretera hidráulica, así como apoyos para el campo. Posteriormente en la Colonia Obrera, Plan de San Luis y para dejar una muestra de su trabajo en el municipio y la región, el compromiso de quien va a ser su gobernador del estado será la construcción de drenaje y agua potable de la Colonia Obrera, que quede como muestra. Ustedes y nosotros nos pondremos a chambear y construiremos más y mejor por el San Luis que queremos, anunció Carreras López. En su intervención, el güero Carreras comentó que es lo que necesitan las familias, es un desarrollo armónico, tanto social como económico y para ello se establecerá un San Luis incluyente, con salud, educación y servicios básicos, con apoyos para sectores vulnerables, con opciones de empleo, seguro, un San Luis que cuide sus recursos naturales, mediante un gobierno que esté cerca de la gente, con los pantalones fajados y en las comunidades trabajando para poder sacar adelante al estado. Subrayó que para él, durante su campaña, lo importante no solera escuchar a la gente de todos los municipios del estado, sino dejar muestras del trabajo que ha desarrollado durante seis años como gobernador. Traemos puesta la camiseta de San Luis, queremos trabajar más y mejor para nuestros niños, queremos que les vaya bien, nuestra responsabilidad es ponernos a chambear para poderles entregar una mejor huasteca, un mejor naranjo, un mejor San Luis. Carreras afirmó que vamos a ponernos a trabajar juntos, sabemos que hay retos, pero haremos que cuenten con las herramientas necesarias para que tengan más y mejores oportunidades. Haremos que cuando les vaya mal, es que les vaya bien, por lo que solicito la confianza y el voto el próximo 7 de junio para que su gobernador del estado se ponga a trabajar junto con los productores, industriales y jornaleros por el San Luis que todos queremos.